Mami no se ponga a prender o el pantalón, que le va a explotar el bombón. A todos les gusta dulce caramelo de fresa de mango, uy que bueno, demasiado dulce, demasiado buena, que buen bombón tienes mi nena. Pasado de rico para el chicle comerle, para meterle el diente y le sientes duro, al bombón dale duro. Y yo te aseguro que te como el duro, al bombón dale duro, y yo te aseguro que te como el duro. Mami no se ponga a prender o el pantalón, que le va a explotar el bombón. Mami no se ponga a prender o el pantalón, que le va a explotar el bombón. Mami no se ponga a prender o el pantalón, que le va a explotar el bombón. Mami no se ponga a prender o el pantalón, que le va a explotar el bombón. Bombón, bombón, dame bombón, para comerle el chicle yo quiero el bombón. Bombón, bombón, dame bombón, para comerle el chicle yo quiero bombón. No pares de moverlo, dame bombón Yo quiero ver cómo mueves el bombón Yo voy a comerte el chicle de ese bombón, bombón, bombón No pares de moverlo, ese bombón A mí me gusta cómo tiene el bombón Yo quiero ya chuparle ese bombón, bombón, bombón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Que le va a explotar el bombón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Que le va a explotar el bombón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Que le va a explotar el bombón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Que le va a explotar el bombón Oh, este es mi segunda vida El 7, el 7, el 7 mueca Dile el frisky, el de la mano y el de la mano No, no, no pares de cor Free, Willy, Wonka, dímelo Seguimos haciendo cosas diferentes Pa' que baile todas las yales Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Que te guardo el bombón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón Mami, no se ponga a prendejo el pantalón